De nuevo el micro vuelve a mi Tres en su tremendo son los que ahora van a por ti Solas, rimas silenciosas junto a rimas quinceañeras El shark tiene mas fans que el Antonio Banderas Rimas divinas con Crazy Oil, Crazy Daily El shark tiene mas arte que el mismísimo Chaitos Sigo estando en estado de locura Sigo rimando, rimando hijo de puta Sigo estando en estado de locura Sigo estando en busca y captura Marina demuestra la rima femenina Y Casey Oil censura pa' los padres con las rimas El shark una nueva vez mas con otro ritmo El gueto y el altorso de las rimas que yo mas rimo Y si esto no rima no me importa Mis rimas son mucho mejores que las de Federico García Lorca Y mis sílabas y mis rimas y mis besos Te meto, 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 te meto Como un crío indecenso, eso es lo que eres Yo soy un crío un poco violendo y ahora con colcores Soy un puto perro y tu eres mi puta comida Me arrepiento de muchas cosas que he hecho en mi jodida vida Quinceañeras rimas demuestran que manda Marina y el shark, Casey o menuda banda Yo soy un tiburón, soy S-A-R-K Shark sin la puta H me cago en la puta ya Pa' esa gente que no se entera Que se entere de una vez que son las rimas quinceañeras Y soy el trío dinámico y con quince años Hemos destrozado todo porque semos maños Esto es mortal, tres buenos anchises a la bota Hacen que te corras con sus rimas desastrosas R-I-M-A-S Yo consigo en minutos lo que a ti te ha costado meses Porque soy un quinceañero bien conservado Aunque que quede claro, yo no me creo guapo Eso sí, tengo un culo que te cagas Y nunca que he bebido después he echado la rama Siempre no es por echarme un farol No bebo por beber, a mí me gusta el alcohol Y el shark, al que verás, en la plaza del rollo Con un litro en la mano y en la otra un puto porro Llego a cualquier lado porque mi rimas extensa Criticadores de mierda critican en la puta presa Pero sigo rimando rápido, pero sigo rimando lento Con el micro movimiento, sabes que yo no te miento Cuando canto que te rapeo Yo empiezo a desfasarme con mi estilo comía Que tú no puedes superarme porque soy el mejor Porque soy un farolero Porque en cada rima mía tú te quedas boquiabierto Soy el puto shark que aquí vengo Mis rimas quinceañeras son muy buenas y yo soy tremendo Rimas divinas pa' que tú disfrutes Me busca la policía porque soy peor que lute Y rimo, y rimo, y rimo aquí en el gueto Ven a este barrio y descubrirás sus secretos Al lado del corso bajo La calle Universidad del Banco de Sarquete No nos moverán mis rimas, queman como el fuego Es el puto shark el que ahora ataca de nuevo Con el casa y la marina El shark en efecto Rimas quinceañeras, sorpréndete con esto Lo que tú escribes, lo escribes en mano Yo consigo en minutos lo que te ha costado años ¡Hala, qué falonero tío! Lo que necesitas no es amor Lo que necesitas es un suicidio Rimo, 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 rimo y rimo Rimo y rapeo Lo que en un papel escribo Y sigo escribiendo Y sigo rimando Sigo destrozando Sigo destrozando Y plasmando mis versos en tu cara A mí nadie me para Para, 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 para Aquí viene Casey Joe Él en sí súper esperado Rafeando y sudando en el puto escenario Cuando no sé qué hacer escucho rap Y cuando no escucho rap no sé qué hacer así que tú me explicarás El tipo de vida que se puede llevar Esperando el fin de semana para beber y para Esa censura va para los papás Para que no sepan lo que hacen sus hijos cuando se van por ahí Yo tengo al nacho en la mesa Yo no soy un mago pero traigo una sorpresa Cosa que ya nunca verás que puedas traer tú Entre otras cosas porque tú ya no posees juventud El frío quinceanero ya llegó Quince, quince, quince años tiene tu amor Porque soy yo sorprendiendo a la pletina Con un sonido cada día más perfecto Y una buena rima de la jota Vienen los MCs de gala De nada sirve el ritmo si la parrafada es mala Una mujer representando Condom Crew Junta al Sark, junta al Casey Joe Haciendo confusa que hay un buen rap Yo tengo letras que más quiere el ritmo El nacho me lo pone y de esto sale el magnífico producto Que saco y te mola Porque es diferente, es propio Y no es una copia hablándote de mis viejos hábitos Ya son clásicos, en tu propia vida son trágicos Y quedan tantas cartas de amor por escribir Y queda tanta vida por vivir que es más productivo y lento Pero oír Si yo sé de qué coño estoy hablando Escúchalo, aún así es como ando Cuando a tu novia le huelan las manos a pescado Podrás imaginártela en el cuarto de baño pensando en mí ¿Qué bien se está, verdad? Yo cautivo almas como una tabla buija Como Sergio Dalma enamora niñas flijas Con solo una mirada, pero mi mirada es cruel Pa' toda la gente que se cree ser el BTA Saber, yo soy hasta los huevos ¿Tú que eres tan rapper? ¿Ni por qué no vas a los conciertos que se hacen? Siempre presumiendo de que tienes las maquetas Los tienes en directo por un mísero puñado de pesetas Y no vas Y tienes tanta suerte de vivir en zarabota Que podrás presumir si pasas a mi lado Y sin querer derrotas Junta al Satya Marina La que puede darte tantas vuelvas Con un par de lágrimas Y que hayan que tú te escondas Yo no me escondo Y traigo más canciones que te llegan hasta el fondo Con letras transparentes como el vodka Y esto es para todas las que aún no me conozcan Que quedan tantas lágrimas que derraman por mí Que cuando las recojan no da sitio para la sequía en el país Y veo la pobreza desde aquí en la magdalena Son rimas silenciosas y por eso ya no suenan La S, la A, la R, la K, la M, la A, la R, la I, la N, la A de nuevo Y lo soy, con cuerpo de hombre, mente de hombre y miembro de hombre Mi estructura es segura como la de un polvo Y con 15 años tengo la ciencia de 15 filósofos Toda la gente me pregunta cómo demonio lo hago Y es que soy dotado de tecnología punta saco Solo colaboro con la gente guapa Aunque mis rimas son de oro un día fueron de plata Y digo, uh, a las chicas son guerreras Soy un fiera en las rimas quinceañeras Al lado de los sensis estoy, soy crazy crazy Sarpa, mi vera, espera, mis rimas son buenas Como no somos otros, nuevas son nuestras letras Patéticas, descala, Casey O, sube y baja Descansa, Sarc, te amenaza Rápida azul alta de su lengua cuando canta Como gestos, subidas y bajadas Pertones de los nidos para este puto rindo Que martillan tu cabeza, golpea con destreza Poco solo los lados, vuelvo, vuelvo, no voy ciega Llegado directa, hablarte con certeza Estas son mis rimas, o las tomas, o las cejas No quiero quejas, ni críticas La aversión está conmigo cuando cantas en su risa Sin mis llantos fuertes, nuestras ventas Son los duros sensis en otras partes Que hicieron un saque de escenario Predicando que tenemos quince años Llejos de puta me dan de beber No encuentran en mí el deseo de placer En el morbo no lo doy, ellos se lo inventan Estoy hasta los huevos de la gente que me ordena Cuando un río lucha con armas de mujer Somos yo, y como no, Nicky Ex en la maqueta de sart Y en el puto micrófono Fría despido y escucha este ritmo Estas son mis rimas, o las tomas, o las cejas Tenemos quince años Rimas quinceañeras, sorpréndete con esto Rimas silenciosas junto a rimas quinceañeras ¡Qué chido, menuda banda! Rimas quinceañeras, sorpréndete con esto Que el trío quinceanero ya llegó Estas son mis rimas, o las tomas, o las cejas Estas son mis rimas, o las tomas, o las cejas Soy un fiera en las rimas quinceañeras Estas son mis rimas, o las tomas, o las cejas Que tenemos quince años Rimas quinceañeras, sorpréndete con esto Rimas silenciosas junto a rimas quinceañeras ¡Qué chido, menuda banda! Rimas quinceañeras, sorpréndete con esto Que el trío quinceanero ya llegó Rimas silenciosas junto a rimas quinceañeras Rimas silenciosas junto a rimas quinceañeras ¡Rimas silenciosas!